El presidente municipal de Villanueva manifestó que en los recientes meses se han realizado convenios con instituciones, comisiones y proveedores para saldar las deudas que dejaron las últimas dos administraciones. El total de la deuda al inicio de la presente gestión era de 100 millones de pesos. Hemos estado llegando a acuerdos con diferentes tipos de proveedores para resolver este tema y vamos caminando muy bien en ese tema. Vemos ya una administración estable, pero sí es importante mencionarles que nos dejaron un adeudo de más de 100 millones de pesos en sólo la Comisión Federal de Electricidad, 20 millones, el IMSS, otros 20 millones. En el tema del ISR, pues nunca se pagó, impuestos sobre la nómina tampoco, nunca se pagó, adeudo de proveedores, de obras tiradas. Esto no nada más de la administración pasada, sino de la antepasada y se viene cargando todo ese adeudo. Nosotros todo, con toda la gente que estamos trabajando, tanto proveedores como contratistas, vamos al día, pagándoles al día. Y con lo anterior estamos tratando y con muchos ya llegamos a convenios y les estamos pagando. Y hemos llegado a convenios con la Comisión Federal de Electricidad, estamos con el IMSS, estamos tratando de resolver todo de la mejor manera. El alcalde de Villanueva recalcó que también se dejaron obras inconclusas, con lo que los contratistas se quedaron sin su cobro. Hay muchas obras inconclusas, como tanto de la pasada administración como de la antepasada, donde se dejaron prácticamente tirados a los contratistas con esas obras y a la ciudadanía, que esto es muy grave. Hay mucha gente humilde que estaban contentas porque ya les iban a poner su luz y nada, pues que nada más hicieron la obra, no le pagaron al contratista y ahí los dejaron tirados. Pero estamos tratando de resolverle con los recursos de esta administración a todas esas personas. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.